A medida que va pasando el tiempo, la vulnerabilidad se vuelve más agresiva o más agudizante. El pastor Walter Torres nos da a conocer que estamos en tiempos finales. Se está cumpliendo todo lo que está escrito en el libro sagrado, en la que, según lo que nos relata, y tal vez con mucha prudencia esta comparación, esto es como un paciente con COVID-19, o la persona que debe prevenir una serie de afecciones sobre esta enfermedad. Pastor, es un gusto saludarle. ¿Qué momento más difícil? Lo que vivimos, yo creo que no hay excepción alguna. Sí, Javier, muchas gracias por la oportunidad y bendigo su vida, bendigo al Canal 23 y a todos los que laboran en el canal. Realmente que estamos viviendo momentos ya difíciles, está establecido en la Biblia, pero ni aún así el ser humano quiere entender, pues, o sea, estamos viendo todo lo que está ocurriendo a través de la pandemia, la gente, algunos se cuidan, otros andan en su deleite, ¿verdad? Y es tremendo, pues, porque la gente sin Dios, hermano, como le repito, es como un carro sin gasolina, es como un teléfono celular sin carga, pues, entonces, así es el ser humano. Bueno, hoy vive una vida desordenada, una vida del que yo hago lo que yo quiero con mi vida y usted no se meta, usted no se meta. Escondiéndome de las personas. Sí. Ajá, y el ser supremo. Sí, y eso es lo que comentábamos, mira, que, por ejemplo, hay gente que se quiere esconder de, que anda haciendo sus picardías, ¿verdad? Allá, allá se va con la amante a esconderse al mejor motel, se puede esconder de la esposa, se puede esconder incluso del pastor, de la pastora. De montaña. Que lo que más está afectando, Javier, es a la familia, al núcleo familiar, esto, esto que ocurre, que mataron, estos asesinatos, esto está afectando a la familia, porque enteramente la familia es el núcleo de la sociedad, pues, si una familia está destruida, entonces da a entender que la sociedad también estará destruida, ¿por qué? Porque hemos sacado a Dios de nuestra familia. Usted me decía algo importante, los femicidios, Javier, ¿cómo se han disparado según lo que relatan las estadísticas a nivel nacional? Sí, mira, es preocupante cómo la mujer hoy está viéndose en esta situación. ¿Cómo el trato perfecto? Sí, hoy el hombre, pues, también lleno de celos, de odio, de rencor y todo esto, ¿por qué? Porque este aparato es lo que ha destruido el matrimonio. No se le da el uso adecuado. Sí, este aparatito, ya hoy, sin esto hay gente que ya no vive, pues. No, es que hay una desconfianza tremenda, o sea, naturalmente. Y es terrible, pues, porque no solo la desconfianza, Javier, sino que se va perdiendo el respeto, se va perdiendo los valores, ¿me entiende? Incluso hasta en los niños, Javier, ya en esto, ya el papá ya, para desligarse un poco del trabajo, tenga hijos del teléfono, o tenga la tablet, por favor. Es necesario, pues, yo, como le decía al principio, es necesario que nosotros hagamos un altar familiar. Pucha, no necesitamos mucho, pues, para hacer un altar familiar. Lo más, imagina, cinco minutos de oración. Cinco minutos hace una toda alabanza, y diez minutos lee una palabra. Veinte minutos que están en hacer un altar familiar. Pero para eso no tenemos tiempo. Pero para eso no hay tiempo, pero hay tiempo para estar en el internet, hay tiempo para estar viendo, vigiando a la vecina que anda en bikini, hay tiempo para estar viendo la novela, hay tiempo para echarse su droga, hay tiempo para andar mujereando, pero para Dios no hay tiempo. Por favor, es necesario que nos volvamos a Dios. Usted que nos está viendo en esta entrevista, por favor, busque de Dios, hermano. Busque de Dios. Estos son los tiempos que ya no tenemos para andar perdiendo, hermano. Es tiempo de buscar de Dios. Y muchos, hermano, tienen excusa, hermano. Hace poquito fuimos a una montaña, Javier, arriba del ICA, que llama La Florida. Hermano, dos horas caminando para llegar a la iglesia. Ahí no hay luz, hermano. Ahí no hay señal de teléfono, hermano. Y esta gente camina dos horas para llegar a la iglesia, hermano, a adorar al Señor. Y aquí hay que pasar con un bus que, hermano, y poniendo excusa con toda la secta, hermano. Y ni aún así, hermano. Renan Vázquez Hernández, en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias!